Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? ¿Sólo para sacar documentos, comunicados y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen? Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los Brits es el epicentro del nacimiento y del parto histórico de ese nuevo mundo. No.